Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora en Historia Guadalupe Gómez Aguado. Mucho gusto, doctora. Hola, ¿no sabe usted qué contento estoy de que estemos en esta entrevista? Teníamos ya muchas ganas de trabajar y de platicar con usted sobre un tema que, bueno, ahorita vamos a ver, es un tema que es un pendiente que tenemos en la historia. Vamos a hablar, el tema va a ser la malinche, pero en general vamos a hablar sobre la mujer en el momento de la conquista. Yo soy Salvador Rueda, bienvenidos. Vamos a comenzar, doctora. Yo siempre he creído que hay demasiadas voces masculinas en las relaciones, en las crónicas, en las historias de la conquista. Aparecen de repente unos personajes femeninos sin voz o casi sin voz cuando se le hace el regalo a Hernán Cortés. Después aparece un personaje extrañísimo que es la malinche que acaba siendo un enorme, enorme personaje. Y que acompaña a Hernán Cortés hasta el final de la historia y hasta su muerte muy joven, hacia 1527-1528. Después hay otra voz por ahí que es Isabel de Coquizuna. Y después ya no hay ninguna voz. Ah, bueno, quizá la mujer que grita a los vigías mexicas en la noche triste de que estaban saliendo los españoles. Y no hay ninguna otra voz. Son voces masculinas del lado indígena. Las cantecas, aztecos, chicas, descocanos, platelolcas. Y ni una voz, ni una sola voz femenina. ¿Cómo podemos ingresar a esta otra mitad del universo? Porque entonces la estamos diciendo la verdad. Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto estar de nuevo en Radio INAH. Muchísimas gracias por la invitación. Aldo Morales y Gabriela Marentes, muchas gracias. Y es un gusto compartir con el maestro Salvador Rueda este espacio. La verdad es que toca un punto central en este tema que es la voz femenina que ha sido silenciada completamente. De hecho, todo lo que sabemos sobre la Malinche lo sabemos por lo que dicen los cronistas. Ella jamás dejó un documento escrito, evidentemente. Venía de una sociedad en la que no había escritura, como la entendemos. No hay testimonios de su poño y letra, no hay nada que nos hable de ella. Y todo lo que sabemos sobre ella es a través de fuentes indirectas. Y bueno, pasa con casi todas las mujeres en esa época que son testigos de este encuentro, de este choque entre dos culturas que va a ser el de los indígenas y los españoles. Y generalmente testigos mudos. ¿Qué es lo que sabemos de las mujeres en el momento del contacto? Bueno, tenemos el testimonio de los ancianos que hablaron con los informantes de Sahagún y que dejaron ahí en el Códice Florentino muchos textos sobre la educación de las mujeres en la época prehispánica. Pero bueno, eso es sobre todo información del altiplano central y tamizada por los ojos de los indígenas evangelizados y de los conquistadores y de los mismos evangelizadores. Entonces, pues es un tema realmente elusivo, ¿no? Insisto, lo que sabemos sobre las mujeres lo sabemos por lo que se ha dicho de ellas. Mencionaba un caso excepcional que es el de Isabel de Moctezuma, la hija de, dicen que era la hija favorita de Moctezuma, que ella sí deja un testamento y hay muchos litigios ya en los años 40 del siglo XVI porque pelea por las propiedades de su encomienda, ¿no? Ya que Cortés le asigna una encomienda después de la conquista. Y entonces de ella se sabe más porque sí hay documentos, ¿sí? Podemos saber un poco más sobre ella. Sabemos que tuvo cinco maridos, de su último matrimonio cinco hijos, un hijo de su anterior matrimonio, una hija con Hernán Cortés, a la que por cierto al parecer repudió, lo que nos habla de que fue una relación no consensuada, la que tuvieron Cortés e Isabel, que se llamaba Tecuichpo, su nombre indígena. Entonces, bueno, es una de las pocas que tiene voz, ¿no? En este sentido, en que hay documentos que nos hablan de ella. Por ahí también alguna otra, por ejemplo, la cacique guerrera de Cholula, pero efectivamente hay muy pocas voces. Usted mencionaba de las descripciones de los informantes de Sahagún. Yo recuerdo, son descripciones muy puntuales. Describe cómo se visten, cómo se peinan, las diferencias que hay entre las solteras y las casadas. Incluso hay un rango que les llaman las alegradoras, si no estoy mal, las abuileras, que están en los arroyos, que son básicamente prostitutas. Yo quisiera que no perdiéramos ese hilo al final de esta plática, porque lo vamos a relacionar con algo muy curioso, que es el mural de Diego Rivera en Palacio Nacional. Así que, por favor, me regresa usted al tema al rato. Vamos a hablar ahorita, básicamente, de la Malinche. Platíquenos cómo sale ella a la historia, cuál es la ventana a la historia y por qué crece también. Bueno, sin duda debió ser una mujer excepcional. Si no, no habría pasado a la historia y no estaríamos 500 años después hablando de ella, ¿verdad? Es un personaje fascinante precisamente por lo poco que se sabe de ella y lo tanto que se ha hablado de ella a lo largo de la historia. Y se ha inventado mucho de ella, sí. Sí, bueno, la mayor parte de lo que se dice de ella son mentiras, ¿no? Más allá de la injusticia histórica que ha sido calificarla de traidora, pero bueno, ya iremos allá. Claro, y usar ese nombre como sinónimo de malinchismo. Sí, es un nombre, sí, como sinónimo de preferir lo extranjero por sobre lo mexicano, ¿no? El malinchismo. Entonces, bueno, ella aparece en las crónicas en el momento en que los españoles llegan a las costas de Tabasco y ahí es regalada, junto con otras 19 mujeres, es un grupo de 20 mujeres que son regaladas como esclavas a los españoles, pues básicamente para hacerles de comer y servir como concubinas. Y otras cosas, porque recuerdo una entrevista que se le hizo a Luis Barjau aquí mismo en Radio INAH, decía que incluso si había hambre, pues que se las coman. O sea, efectivamente eran cosas. Ahora nos parece una cosa inconcebible, pero ese regalo era un regalo utilitario a guerreros. Sí, de hecho era una tradición en Mesoamérica, regalar mujeres, en ese momento de la historia mesoamericana, porque antes no sabemos casi nada, ¿verdad? Entonces, las mujeres eran regalos, eran esclavas, eran, pues sí, objetos, objetos para uso de los hombres. Y en este caso, bueno, pues ella destaca muy rápidamente porque Hernán Cortés se da cuenta que sabía hablar maya y náhuatl. Y en el momento en que ellos, los españoles, salen de la zona de habla maya, que es la zona en la que les regalan a estas mujeres, pasan a zona de habla náhuatl, el intérprete que había venido con Cortés, que sabemos era Jerónimo de Aguilar, que había sido prisionero de los mayas, pues ya no es útil porque no entiende el náhuatl. Y ahí es donde se dan cuenta que esta mujer, de la que por cierto no sabemos su nombre, porque el nombre con el que se le bautiza Marina, después va a derivar en Malintzin, pero realmente no sabemos cómo se llamaba, nadie sabe cómo se llamaba. El asunto es que ahí se da cuenta Cortés que habla náhuatl, y entonces ella se vuelve la intérprete del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Ahora, una cosa interesante también sobre ella, que se menciona en algunas fuentes, lo dice Bernal, pero lo dicen algunos otros cronistas, es que ella era, bueno, Bernal lo dice así, era entremetida y desenvuelta. Entonces, ¿esto qué nos habla? Que era una mujer que se hacía notar. O sea, ¿por cómo se dieron cuenta que hablaba náhuatl? ¿Cómo supieron que ella podía traducir? Porque ella lo tuvo que hacer notar. Tuvo que darse a conocer esa característica, ¿no? Entonces, hay muchos cronistas que la mencionan, y que la mencionan en términos de admiración. Sobre todo, ya sabemos, el que habla más de ella y el que es más afecto a ella es Bernal Díaz, ¿no? No conozco versiones de cronistas que hablaran mal de ella. Debe haber sido realmente una mujer notable. En un mundo de masculino, doctora, porque tampoco había muchas mujeres españolas en las islas. Sí, solamente López de Gómara, que no es, él no participó en la conquista, que a él Cortés le va a dictar sus memorias para escribir un relato de la conquista. Ella es, él es el único que la va a tratar con desprecio, ¿no? Cuando se refiera a ella, va a decir, cuando hable de Martín, el hijo que tuvo la Malinche con Hernán Cortés, va a referirse a él como, él dijo que hubo en una India. O sea, ni siquiera tiene nombre, ¿no? Y bueno, hay que decir otra cosa. Hernán Cortés, en sus cartas de relación, la menciona muy poco. Habla de ella como la lengua, ¿no? Que eso también es muy interesante, lo dice Margot Glantz, lo ha explicado muy bonito, en un texto que dice la Malinche con la lengua en la mano, ¿no? Algo así es el texto, porque es realmente, lo que implica ser lengua implica explicar el mundo. No es solamente traducir, es explicar un mundo que no se entiende. Entonces, el papel de Malinche es sumamente importante, no solo porque traduce de una lengua a otra, sino porque le explica a Hernán Cortés y a todos los hombres que vienen con él, les explica los códigos del mundo en el que están entrando, ¿no? Y entonces esto es fundamental para que ellos sepan cómo tratar a los indígenas, en el caso de Hernán Cortés, que es muy hábil, por supuesto, para que sepa cómo dirigirse a ellos, cómo conseguir hacer alianzas con ellos. Entonces, realmente es un personaje fundamental, ¿no? Yo he pensado muchas veces que hubiera sido de esa aventura de Cortés y sus hombres si no hubieran encontrado a Malinche. Bueno, igual habrían encontrado otros traductores, pero seguramente no habría sido como fue porque ella, sin duda, debió ser una mujer muy inteligente que supo explicar los códigos de esta nueva realidad, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo era el trato con las mujeres españolas, doctora, en esa misma época? Sí, o sea, finalmente las mujeres españolas, bueno, sabemos que vienen algunas, por cierto, con los hombres, ¿no? Algunas conquistadoras, de las que también se ha hablado muy poco, que casi nadie sabe de ellas, pero realmente, pues las mujeres no tenían un papel tan destacado en un mundo de hombres, de guerreros, de soldados, de militares, ¿no? Realmente, en el caso del mundo prehispánico, las mujeres no iban a la guerra. Si acaso iban con los ejércitos, era para acompañar a los hombres y servirles, ser concubinas o para hacer la comida, etcétera, ¿no? Pero no para pelear, ellas no peleaban. Y también hay que decir que las mujeres en el mundo prehispánico podían ser esclavas, ¿sí? De hecho, se cree que Malintzin era esclava, ¿no? Vaya, también hay toda una historia, un debate sobre su origen, del que se sabe tan poco, se sabe muy poco, perdón. Yo por ahí leí que decían que era de Jalisco. Sí, uno de los cronistas dijo eso. Pero no, en realidad, se sabe que nace en Olutla y de ahí es robada entre sus ocho y doce años y es llevada a Putunchan, donde la venden como, a Xicalanco, perdón, y ahí la venden como esclava. Y está en Putunchan cuando es regalada a los españoles. Entonces, bueno, también está esa otra historia de que Malintzin era noble, ¿no? Y que era hija de caciques y que cuando el padre muere, la madre la vende. Bueno, eso es realmente muy difícil que haya sucedido así. ¿Por qué? Porque las mujeres en el mundo prehispánico, si tenían un hijo y una hija, no tenían ninguna voz sobre decir quién iba a heredar el señorío. Iba a ser el hijo y punto. ¿No? Entonces, es muy difícil que eso haya sucedido. ¿Por qué la vendieron como esclava? ¿Por qué llegó con los españoles? Quién sabe. Pero entonces, bueno, las mujeres españolas van a ver a las mujeres indígenas con cierto recelo y desprecio, ¿no? ¿Por qué? Porque las consideran inferiores. Ese es un hecho. Ya en la primera sociedad que se forma después de la conquista, que empieza a crearse esta nueva sociedad y que empiezan a llegar mujeres españolas, pues van a tener a las indígenas como sirvientas en el servicio doméstico y generalmente las van a despreciar, ¿no? Una cosa que se puede ver muy claramente, volviendo al tema de Malintzin, para que la relacionemos, cuando Malintzin se casa, bueno, es casada por Hernán Cortés en 1825 con Juan Jaramillo, uno de sus hombres, bueno, ella va a tener una hija con Juan Jaramillo, María, y después de la muerte de Malintzin, Jaramillo va a casar con una dama española. Años más tarde, María Jaramillo va a pelearle a la esposa de su padre, Beatriz, la encomienda que tenía, las tierras, porque Beatriz quiere quedarse con las tierras de María. Y Beatriz en ese juicio se va a referir a la primera esposa de Jaramillo como esa india, ¿no? Como una mujer india, fue una vergüenza para mi marido haberse casado con ella. Entonces, esa es un poco el tenor de la forma en que se refieren a las mujeres indígenas, las mujeres españolas en esos años. Pero en general, no por contradecirle a usted, pero yo he leído crónicas también en España, el trato que hay hacia las judías, el trato que hay a las árabes, el trato que hay a las negras, entre distintos grupos de españoles, los castellanos son, y la gente de otros lugares, esta idea de exclusión es muy común. Pero tratándose además de mujeres es muy poco estudiado, entonces no sabemos cómo son los protocolos. Entonces, ahorita usted nos está platicando de decir, es una india, el protocolo del desprecio está en la palabra. Sí. Por una parte, digo, no sabemos efectivamente cómo empiezan a relacionarse. Hay que tomar en cuenta algo que es muy importante y es que no es lo mismo la nobleza indígena que las mujeres del pueblo, digamos, ¿no? Entonces, cuando se trata de nobles, de mujeres nobles, que muchas de ellas van a contraer matrimonio con conquistadores para fines, finalmente, con fines de hacerse de la tierra, digamos, ¿no? Hacer alianzas para tener ahí derechos sobre la tierra. A esas mujeres sí se les va a respetar porque son nobles. Se va a reconocer su estatus de nobleza, ¿sí? Entonces es interesante porque ahí va a haber muchos matrimonios en los que los hijos van a ser estos primeros mestizos que van a poblar la Nueva España y que van a heredar los derechos dinásticos, que además estarán reconocidos expresamente por la legislación de la época, ¿no? Que los nobles indígenas tienen derecho y las mujeres nobles también a heredar tierras y encomiendas y demás, ¿no? Son vasallos del rey, ¿no? En eso tienen esa igualdad en lo bajo, digamos. Pero en el caso del comentario de la madrastra de María Jaramillo sobre Malintzin, pues Malintzin no se le reconoce este estatus de noble, ¿sí? Porque de hecho no se sabe, o sea, insisto, está esta versión de que tal vez era noble y era princesa, pero tal vez no. Y entonces a ella no se le reconoce desde el mundo español. ¿Por qué? Hay que decir otra cosa. Desde el mundo indígena hay una profunda admiración por Malintzin, ¿no? Por esa mujer que en los códices que se van a pintar después de la conquista en todos va a aparecer como el personaje principal. Entonces eso también es muy interesante, ver, analizar esos códices y ver cómo hay algunos en los que ella está en medio y a un lado está Cortés y al otro lado está Moctezuma y la figura central es ella porque ella explica, ¿no? Y entonces ella va a ser... Lo de Zagún. Ahorita que me lo estoy diciendo, Luis Barjao notaba en alguno de los recuadros del libro 12 la posición, en la composición de las imágenes, la posición destacadísima de la Malintzin, más que muchos guerreros. Sí, sí, es impresionante, ¿no? Y bueno, realmente incluso su nombre, Malintzin, es un nombre que le dan a los indígenas, ¿sí? Ella no se llamaba así. Ella, bueno, cuando la bautizan como Marina, los indígenas no pueden decir Marina porque no pueden pronunciar la R y le dicen Malina y de el Malina se convierte en Malintzin porque el Sin significa señora, es un sufijo que denota respeto. Entonces, la palabra Malintzin, el nombre Malintzin ya implica un signo de respeto hacia ella, ¿no? La están reconociendo como una señora. de hecho, los que no pueden decir Malintzin son los españoles y ellos oyen Malinche y entonces ellos son los que dicen Malinche y a Cortés le dicen el señor Malinche, los mismos indígenas porque siempre va con Malintzin. Entonces, realmente, lo de Malinche es deriva de todo este enredo, digamos, pero en realidad ella no es Malinche, ella es Malintzin, ¿no? Y bueno, su nombre real no lo sabemos. Pero sí sabemos todo lo que se ha dicho después de ella. Dice que yo tuve que hacer el trabajo y descubrí un texto de 1900 que escribe Heriberto Frías para niños, está en uno de los fascículos de la biblioteca del niño mexicano y Malinche resulta ser una suerte de titoniza que le dice a Cortés que va a ser derrotado esa noche, que tiene que irse para salvar la vida o van a ser totalmente destruidos y aplastados. Y entonces tiene un papel doblemente tráfico y al mismo tiempo protagónico. Lo estamos hablando del siglo XX, es decir, cuando la mujer empieza a tener otra posición y a donde se revalora el papel de la Malinche. ¿Qué pasaba con ella en los siglos, por ejemplo, los siglos del barroco? Es interesante lo que pasa con ella porque ella es un personaje fundamental en el siglo XVI. Mientras hay recuerdo de los hechos de la conquista, se le va a mencionar, se van a hacer estos, a pintar estos códices que son códices posteriores a la conquista y va a tener un papel principal. Todavía los cronistas indígenas van a hacer alusión del principio del siglo XVII, van a hacer alusión a los hechos de la conquista y van a hablar de ella como un personaje que es fundamental en este proceso. Y después va a desaparecer completamente. Va a desaparecer de las fuentes en el siglo XVII, en la época barroca, en el siglo XVIII, al mismo tiempo que va a ir cambiando la imagen sobre la conquista en la sociedad novohispana, ella va a desaparecer como un personaje que ya no tiene importancia, eso es muy interesante. Cuando volvemos a oír hablar de Malintzin en una fuente escrita, digamos, que se hable directamente de ella, va a ser en 1828 en una novela anónima que se llama Chicoténcatl, por cierto, publicada en Estados Unidos, en donde va a ser la primera vez que aparezca como una traidora. Ahí es la primera vez que dicen que traiciona a su gente, traiciona a los indígenas, se va con el extranjero y por su culpa los españoles conquistan México. Y claro, pensemos que esa época es la época en la que México, después de la independencia, está buscando pelearse con España, digamos, justificar el haberse separado de España como la nación que oprimió por 300 siglos a los indígenas, digamos, al México que existía desde antes de la conquista, una cosa que obviamente no es cierta, pero bueno. Entonces, al pelearse con España, los mexicanos independientes se pelean con Hernán Cortés y se pelean con la Malinche. Y es la primera vez que aparece como traidora. Y Cortés también, va a ser ahí cuando Cortés aparezca como el conquistador sanguinario, despiadado, que acaba con una cultura. Y es tan grave la cosa que tienen que esconder, Lucas Salamán tiene que esconder los restos de Cortés que estaban en el Hospital de Jesús, porque no, perdón, creo que estaban en el Convento de San Francisco, los tiene que esconder. sí estaban en el Hospital de Jesús. Y ahí se los lleva al Convento de San Francisco, ¿verdad? Bueno, los tiene que esconder para que no los profanen. Se los llevan de San Francisco y se los llevan y en 23 cuando alguien dice que tienen que quemarlos, los esconde. Exacto. Los esconde en San Francisco. Déjame regresar tantito, ahorita usted me recordó que efectivamente en la pintura barroca, en los biombos y en la pintura de la conquista, sí aparece la Malinche todo el tiempo junto a Cortés, pero es un personaje raro. no queda muy claro qué es lo que está haciendo. En los biombos ya aparecen muchas mujeres, pero la Malinche siempre aparece junto a Cortés, siempre queda como la idea de que es la lengua de Cortés. Sí, aparece como intérprete pero no hay una sola obra que hable de ella, ¿no? Como un personaje histórico. Pero sí aparece, es verdad, en los biombos de conquista sí aparece como la traductora. Y hay que ver una cosa, tanto en los biombos como en las pinturas no religiosas, la composición está hecha en base a los relatos de Bernal Díaz básicamente de Solís. Entonces sí aparece y se junta con lo que usted nos acaba de decir de que es Bernal Díaz quien realmente la está explicando y está explicando el papel en la conquista. Porque además también hay que tener algo en cuenta, tomar algo en cuenta y es que las cartas de relación van a ser prohibidas en Europa. Poco después de que Cortés las publique se van a prohibir y se van a reeditar hasta el siglo XVIII. Y en el caso de Bernal Díaz pues su obra también va a ser conocida como un siglo después de que la escribe. Sí, en 1332. Son muchos años, casi 50 años después de que escribe. 50 años, yo pensaba que más, pero bueno, el hecho es que son obras que en el momento no se dan a conocer, que es donde se puede conocer el papel tan importante que tiene Malintzin en la conquista. Y fíjese, usted está señalando algo muy interesante. No solo tenemos una versión masculina de la conquista, sino tenemos versiones que son ecos lejanos de la conquista. Las cartas de relación se dejan de publicar 1527, 28 por ahí y efectivamente hasta que el obispo la vuelve a publicar no se conocen. Y Bernal Díaz es conocido ya hasta 1632 y son entonces lejanos de un proceso que realmente cambió al mundo y que entonces por eso tenemos tantos huecos, no solo por la inclinación a las voces masculinas todo el tiempo, la revolución apenas se está haciendo, sino porque esas mismas voces masculinas llegan ya sin sus tiempos reales. Entonces, realmente la conquista la tenemos que ir reconstruyendo muy rara, de una manera muy rara. Y además, cuando se va hablando de la conquista conforme avanza la época virreinal, hay intereses muy claros en la forma en que se habla de este hecho. Entonces, en el siglo XVII los descendientes de los conquistadores quieren exaltar los hechos de la conquista porque están reclamando derechos, están reclamando digamos, pues, bienes, en fin, reconocimiento. Después, en el siglo XVIII, sobre todo a partir de las reformas borbónicas, bueno, con la llegada de los borbones a la corona y con las reformas de la segunda mitad del siglo XVIII, empieza esto que se ha llamado criollismo, esta idea de que los americanos son distintos a los españoles y entonces ya no queremos acordarnos de la conquista y ya no queremos hablar de Hernán Cortés. Entonces, hasta eso va a influir en la forma en que se va a explicar la conquista a lo largo de la época virreinal. Hay muchos momentos en que se explica de manera diferente de acuerdo a los intereses de la sociedad de la época, ¿no? Y ahí Malintzin, pues, es un personaje realmente secundario. deja de tener esa importancia crucial que tiene en el siglo XVI. Y bueno, en el siglo XIX, volviendo a lo que hablábamos hace un momento, se convierte en la traidora en estos primeros relatos y luego en el porfiriato se vuelve a rescatar su figura y un poco, pero no se le rescata como un personaje fundamental en la conquista, pero se habla de ella, ¿no? Entonces, bueno, por ahí justo Sierra la menciona, en México a través de los siglos la mencionan, estos libritos de la Biblioteca del Niño Mexicano de Heriberto Frías, hay como tres en los que se habla de ella, pero siempre en términos de una mujer que no pudo evitar estar con el conquistador o que acabó enamorada de él y por eso lo acompañó, o sea, con una visión ya muy, pues, muy alejada de la realidad, ¿no? Y además con una visión que pareciera que no hay mujeres en el mundo indígena más que la malincha. Y entonces entramos al segundo momento de esta entrevista que es ¿cómo eran las mujeres? ¿Cómo eran? Pensemos un poco como Alfonso Reyes, una hora antes de que entren los españoles la visión de Anahuac, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo eran esta sociedad? ¿Qué papel tenían las mujeres? ¿Cómo funcionaban? Pues bueno, digamos que se ha explicado de dos maneras, ¿no? Por un lado se ha dicho que la sociedad mexica, hablando del altiplano central y de los mexicas, eran muy machistas y que la mujer tenía un papel marginado y por otro lado se ha dicho que era igualitaria la relación entre hombres y mujeres, ¿no? También porque tenemos muy pocas fuentes, vuelvo al tema, ¿no? Están los cronistas, están los Agún, etcétera, motolinía, pero al parecer lo que podemos concluir de algunas fuentes es que primero había mujeres de la nobleza, ¿sí? Señoras, pues, y las mujeres del pueblo. Entre la nobleza se practicaba la poligimia, es decir, los nobles podían tener varias esposas, ¿sí? Y esto estaba perfectamente aceptado y además esas mujeres vivían muy bien, de hecho. Vivían en la casa del gran señor, sus hijos podían tener un estatus importante en la sociedad mexica, convivían entre ellas, vivían en una misma casa todas, se ayudaban, o sea, era una convivencia armónica, ¿sí? Y no había ningún problema con esto. Se dice que incluso vivían mejor que las mujeres que tenían un solo esposo, ¿sí? Porque el que podía tener varias mujeres es porque tenía una buena, un buen nivel socioeconómico, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres del pueblo, ellas sí tenían otra forma de vida y existía la esclavitud entre las mujeres, como lo vemos en el momento en que se entrega Malínsina a los españoles, ¿no? Ella con otras 19 mujeres. Entonces, estas mujeres podían ser vendidas como esclavas por sus mismas familias, por cuestiones, problemas económicos o podían ser castigadas y regaladas o podían ser botín de guerra, ¿sí? Y estas mujeres, si pensamos en la esclavitud en esa época era un tipo de esclavitud que era sobre todo para servicio doméstico, ¿sí? No para trabajar el campo, no para ser sacrificadas porque para eso había otros mecanismos, entonces al parecer básicamente se dedicaban al servicio doméstico. una de las actividades más importantes de las mujeres en la época era la actividad textil. Ellas eran las encargadas de elaborar la ropa y estas esclavas podían ser las que recogieran el algodón, hicieran las fibras, los trabajos más pesados alrededor del trabajo textil, ¿sí? Vamos a invitar a nuestro auditorio a que continúe con nosotros escuchando a la doctora Guadalupe Gómez Aguado hablar de las mujeres en el prehispánico y en particular de la malignia. Nos hablaba doctora del papel de las mujeres sobre todo aquellas que eran esclavas que posiblemente las ponían a trabajar en los textiles, en hacer las mantas, hemos visto en códices como el Tudela los diseños de mantas tan finos, tan especiales, además muy llenos de protocolos, había cosas que tenían que usar solamente los señores y solamente cierto tipo de guerreros y tenerlos a cierta altura de la rodilla, en fin, todo eso lo podían hacer las mujeres casi con seguridad, pero además hacían otras cosas, por ejemplo, siempre se habla de los conquistadores mexicas y nunca pensamos cómo tenían que comer. Fíjese que para una conferencia que tuve que dar sobre la revolución y sobre los ejércitos de la revolución, empecé a averiguar cuánto maíz se necesitaba para darle de comer a los 300 hombres que formaban parte de la división de los dorados de Panchuilla, de la división de los dorados de Panchuilla, para 300 hombres cuántas mujeres y qué tenían que hacer, a qué se tenían que levantar, etcétera. Estamos hablando de Moctezuma y del gran imperio que conquistaron los mexicas. ¿Cuántas mujeres debieron haber acompañado a estos ejércitos para darles de comer? Si el regalo fueron 20 mujeres a Cortés para darles de comer a este pequeño grupo, platíquenos un poco este ambiente tan extraño que está detrás de la conquista y detrás de los ejércitos depredadores que en realidad no querían. Bueno, sí, les comentaba yo que una de las labores más importantes que tenían que hacer estas mujeres esclavas era precisamente el servicio doméstico y con eso me refiero a preparar alimentos. Moler el maíz es algo fundamental. Entonces, cuando van con los ejércitos también tienen que ir moliendo el maíz y haciendo las tortillas que es la base de la alimentación mesoamericana, ¿no? Entonces, hay algunos testimonios que hablan de la gran cantidad de mujeres que fueron regaladas a los ejércitos en la conquista porque hay que tomar en cuenta que realmente los conquistadores de Mesoamérica fueron los mismos indígenas. Eso es algo muy importante. No fueron los 500 y pico españoles que venían con Cortés. Fueron todos los ejércitos indígenas que se unieron a la expedición de Cortés y eran miles de indígenas. Entonces, eran miles de mujeres las que iban en esos ejércitos haciendo de comer para los guerreros. Por ejemplo, Tlaxcala, en los tlaxcaltecas miles de mujeres tlaxcaltecas estuvieron participando en la conquista y trabajaron para los guerreros, ¿no? En todos los pueblos que iban pasando que se unían indígenas a las filas de Cortés, pues, iban también mujeres, sin duda. Y hay testimonios que hablan de que muchas de ellas murieron en la noche triste. en el momento de la huida de los españoles y sus aliados de la ciudad, muchas murieron en esta huida. Entonces, realmente, sí, es un papel fundamental que siempre han hecho las mujeres, igual en la independencia, igual en la revolución, han ido con los ejércitos, sí, exactamente, porque tienen que hacer de comer a los que luchan, a los guerreros, ¿no? Entonces, bueno, y por cierto, hablando de tlaxcaltecas, hay otra mujer importante que aparece en las crónicas que no habíamos mencionado, que es Doña Luisa, que es una princesa tlaxcalteca, hija de Xicoténcati, que se une en matrimonio con Aguilar, no, con Aguilar, Dios mío, se me fue el nombre, con Alvarado, con Pedro de Alvarado. Más bien, Aguilar no quería. Exacto, él no quería. Pero bueno, se une con Pedro de Alvarado en un matrimonio indígena, por cierto, porque luego él se casa con una española, pero lo va a acompañar siempre, y hasta que él se va a Guatemala y ella va a ir con él a Guatemala y van a estar juntos siempre, hasta la muerte de Alvarado. Entonces, bueno, es otra de estas mujeres que sabemos que se habla de ellas y que tuvo esa unión duradera con un español, ¿no? A pesar de que él se casa con una española. Y bueno, aquí volvemos a lo que yo les decía, no estaba mal vista la poliginia entre las mujeres de la nobleza prehispánica, era algo común. O sea, no había esta idea de la monogamia entre la nobleza, ¿no? Bueno, tan así que uno de los problemas que tiene la iglesia con los indígenas es las vigamias y las poligamias. cuando vemos a indígenas en la Inquisición es básicamente por les gustaba casarse muchas veces. ¡Qué raros! No diremos nada. Pero bueno, regresamos tantito al asunto de la visión del agua. Yo tengo la idea de que Diego Rivera había leído la visión del agua cuando hizo el mural este, los últimos murales que hace en Palacio Nacional y pone como una huilera a Frida Kahlo. Pero aparecen otras mujeres. Platíquenos un poco cómo era un día en la vida en un mercado de las mujeres de chicas. Eso también es muy importante mencionarlo. Muchas mujeres de la época se dedicaban a venta en los mercados. O sea, vendían sus productos en los mercados. También era una actividad femenina y ellas llevaban a vender los productos al mercado. Entonces, bueno, en ese mercado que nos han dado retratos fascinantes Bernal Díaz, sobre todo cuando habla del mercado de Tlatelolco, podemos ver una gran variedad de productos y las mujeres participando en el intercambio, sin duda, ¿no? Y, bueno, pues ahí también hay mujeres que se venden en esos mismos mercados, ¿sí? Y niños y, bueno, las mujeres, sí, las mujeres que eran el equivalente a prostitutas, aunque yo pienso que tiene una connotación distinta, que eran las mujeres que daban placer sexual a los hombres, ¿no? Que eran independientes porque hay que decir también algo importante que de acuerdo a lo que dice Sahagún y sus informantes, era muy importante la castidad para las mujeres, o sea, tenían que conservar la virginidad hasta que eran, se casaban, ¿sí? Y, de hecho, se habla mucho de todas estas mujeres que fueron regaladas a los españoles y que después de la conquista les decían que si querían regresar al mundo indígena y decían que no, porque habían sido deshonradas ya, porque ya habían tenido relaciones con los hombres, ¿no? Hay también otra versión que dice que es porque les iba mejor, no sabemos realmente, ¿no? Pero es un hecho que sí es un valor muy importante la virginidad de las mujeres y además los matrimonios eran, digamos, había una casamentera que se encargaba de la unión, o sea, no era común esto de, esta visión que tenemos hoy de me enamoré y me voy a casar con el amor de mi vida, para nada, ¿no? Era, su matrimonio va a ser así y va a ser arreglado y se acabó, ¿no? Y ahí está la casamentera. Y además con papeles muy claros, ahorita usted menciona la importancia que era la vida sexual ordenada por decirlo de una manera fea, pero están los consejos que se le daban a las niñas por parte de las viejas sobre cómo debería deportarse una niña, cómo debería de vestirse, cómo debería de arreglarse. Las agüileras eran las que masticaban chicle, las otras no. Y usaban sandalias. Y usaban la falda. Las otras no. Sí. Y estaban en el arroyo. Hace mucho que leí eso, ya no me estoy acordando. Pero si era una sociedad muy, muy reglamentada en esto con las niñas, no importaba la clase social. Ahí sí, la regla era para todas. Claro. Y además, algo muy importante también en esta sociedad era el papel, el lugar que tenía la mujer que era en la casa. ¿Sí? Las mujeres tenían que quedarse en su casa. De hecho, cuando una niña nacía, una tradición era enterrar el cordón umbilical en el piso de la casa porque la niña se tenía que quedar ahí. Ese era su lugar. Entonces, el lugar de la mujer era el hogar, el trabajo para hacer alimentos, para moler el maíz, para dar de comer a los hombres, para cuidar a los niños, para tejer. Todo eso se hacía en el hogar. Entonces, eso también es importante, esa idea de había roles muy marcados y muy definidos. Los hombres estaban afuera y las mujeres adentro. Doctora, entonces, cuando se hablaba de botines de guerra y que decían que traían a mucha gente, bueno, normalmente estamos pensando quizá por una mala lectura que hemos hecho de las fuentes y por los temores de los cronistas a ser devorados, que ese era el gran temor europeo, pero a lo mejor en donde está lo del botín de guerra, el robo de niñas tenía que ver con este tipo de trabajo, pero ¿era porque era un trabajo no masculino? Sí, o sea, no era robar como pensamos hoy el robo de una niña, hay que tener eso en cuenta, era general entregarlas como botín de guerra para aplacar a los enemigos, en algún momento dado para ser sacrificadas, aunque no era lo más común, o sea, no es que llegaran a un lugar con ese único fin y se llevaran a las niñas, sino que siempre estaba en general alrededor de algún enfrentamiento, alguna, digamos, algún conflicto bélico en el que las niñas eran entregadas como botín al enemigo, hay que recordar que para el mundo prehispánico los regalos eran para alejar al enemigo, entonces lo mismo las mujeres, cuando se entregaban regalos era para que el enemigo se fuera, era una forma de decirle ya aquí tienes y vete, y voy a ser tributario y te voy a dar maíz y lo que tú pidas pero vete, de hecho eso es lo que tratan de hacer con Cortés cuando le dan tantos regalos, tratan de alejarlo, claro, desde el mundo, desde el punto de vista español es al contrario, entre más regalos yo más quiero, y más quiero llegar a donde me dan los regalos, entonces, es esa parte, no pensemos que es el robo como llego a un lugar y me las robo escondidas, sino más bien es un botín de guerra podríamos decir, para aplacar al contrario, y claro, como decíamos al principio, las mujeres de clase social baja en general, pues son vistas como objetos. Sí, y sí llegaban a sacrificarlas en el castillo de Chocultepec que se exhibe en Zompat y Tecoac, y son básicamente adolescentes muchachas. Sí, lo que no era tan común es que las regalaran para sacrificarlas, sino que había ya mujeres destinadas al sacrificio como niños destinados al sacrificio, y los niños destinados al sacrificio generalmente eran hijos de estas mujeres de baja clase social que no eran nobles y pues que sus hijos tenían que ser entregados a los dioses para fines, por ejemplo, los sacrificios a Tlaloc, ¿no? Entonces, bueno, no nos espantemos mucho, cuando uno lee las crónicas y los diarios, por decirlo de alguna manera, de los romanos del siglo V, cuando están haciendo la transición en la Roma imperial, en la Roma italiana, hay niños que se vaban para comérselos, había fiestas en donde el niño era sacrificado y era comido, entonces se compraba al niño esclavo para poder hacer esto, el sacrificio de infantes era muy, muy común en las sociedades antiguas en todos lados. Claro, y el sacrificio humano en general, o sea, digamos, es una etapa por la que pasan las sociedades antiguas, el problema es verlo con los ojos de hoy, ¿verdad? Sí, esperemos que sí. Sí, a veces somos más salvajes de lo que uno piensa. No todos. Regresemos a las mujeres del mundo para hispánico, también me acuerdo que en alguna crónica y si no estoy mal es en San Juan, decía, las mujeres casadas se reconocen porque tienen un peinado que tiene estos dos cuernitos y así es como pintan muchas veces a la malinche, la pintan como una mujer casada, sabemos que era una muchacha. ¿en dónde está la...? Bueno, hay algunos testimonios que hablan que ese era un peinado común en Tabasco, en la zona donde a ella la regalan, que las mujeres mayas de esa zona se peinaban así, entonces es posible que por eso estuviera peinada de esa manera, pero bueno, en el momento en que ella es casada con Jaramillo, pues ya no tenemos realmente ningún testimonio gráfico, bueno, están los códices, pero los códices hacen referencia a la conquista y siempre trae el pelo suelto generalmente, ¿no? Hay algunos en los que lo tiene recogido pero en general lo tiene suelto, no sabemos cómo se vestiría después, ¿no? En el Ieso de Tlaxcala, por ejemplo, lo tiene suelto. Sí, tiene ese símbolo de que es soltera. Sí, y es que se casa hasta con Jaramillo en 1525, ¿no? Entonces, todo lo que pasa antes, pues ella es soltera, aunque viva con Cortés y sea su concubina, ¿no? Ese no cuenta. Y bueno, por cierto que es muy importante porque tiene un hijo con él que se considera este primer mes. El otro Martín, ¿sí? Exactamente, Martín Cortés, que además va a ser un hijo muy importante para Cortés, muy querido, lo va a legitimar, le va a pedir al Papa que lo declare hijo legítimo, lo va a mencionar en su testamento y va a morir con él. Martín Cortés, hijo de Malintzin, va a acompañar a su padre en su lecho de muerte y el Martín Cortés criollo también. Entonces, bueno, es... Martín Cortés, sí, que se llamaban así por el papá de Hernán Cortés. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasaba con las otras mujeres mexicas, las que no estaban del lado de los conquistadores? Es decir, ¿qué sucedió con ellas a partir de la noche triste? Platícanos un poco este drama de las mujeres, pues básicamente las mexicas. Pues sí, es muy triste, ¿no? Cuando uno lee la visión de los vencidos de León Portilla, o lee todos estos cantos que existen del momento de la... del sitio de Tenochtitlan después de la noche triste, es desgarrador realmente, porque pues van a morir muchísimas mujeres en ese sitio y ellas van a ayudar a defender la ciudad también. Se habla de que subían a las partes altas de las casas a echar piedras a los conquistadores, que incluso en algún momento las ponían a ellas a pelear cuando ya no había hombres. Entonces van a resistir, de hecho la ciudad es destruida porque los mexicas se niegan a rendirse y va a ser destruida hasta los cimientos porque no... Los que quedan en la ciudad van a pelear, incluidas mujeres y niños, ¿no? Entonces sí tenemos por un lado las que se alían con ellos, las que los acompañan, las que tienen hijos con ellos y por otro lado las mujeres que pelean hasta el final y mueren, por no hablar de todos los que mueren de viruela en este primer momento, ¿no? La epidemia de viruela que va a asolar la ciudad en 1520. Entonces, pues es un periodo fascinante y terrible, ¿no? Me parece a mí, terrible. Si pensamos en la destrucción de la ciudad es desgarrador. Bueno, sí, además... Como toda guerra, ¿no? Además de que fue una página... Es la última página de una historia. Exacto. Ciertamente cambia, en ese momento cambia el rostro del mundo. Exactamente. Cambia por completo. Y los restos de ese mundo que desaparece quedan tanto en códices como en algunos relatos y yo me estoy acordando que en alguna parte del mendocino, si no estoy mal, tal vez en el desagún están las mujeres donde se les están dando consejos de cómo tener niños. Y luego está la cuna, cómo era la cuna de un niño, cómo deberían de cuidar a un bebé. ¿Tiene usted por ahí a la mano relato de cómo era ser partera, cómo tenían al niño, cómo debían cuidarlo, cuál podría ser los primeros días de vida de un niño? Pues bueno, en general sabemos que siempre había parteras, que es un oficio que ha permanecido hasta hoy en la humanidad, ¿verdad? Y ahí era muy importante el papel de la partera en el momento del nacimiento del niño. La mujer estaba acompañada de otras mujeres, era tradicional que otras mujeres de la casa acompañaran el parto y le ayudaran y le animaran. ¿Sí? Y bueno, el hecho de traer un hijo al mundo era el papel más importante de la mujer, ¿no? Era, daba vida y se consideraba una guerrera que triunfaba cuando lograba nacer este bebé, ¿no? Y bueno, hay testimonios que hablan de cantos, oraciones que se decían en el momento del nacimiento. Si era niño iba a tener una función y si era niña iba a tener otra. Si era niña, como les comentaba, su cordón umbilical se enterraba en el piso de la casa y se le ponía un nombre de acuerdo a la fecha de su nacimiento. Esa era la tradición. Entonces, de acuerdo a su fecha de nacimiento se le daba el nombre al niño que además iba a ser una especie de destino para ese niño. El nombre tenía que ver con aquello a lo que se iba a dedicar. Entonces, digamos que tener un bebé en esa época en el mundo indígena era un acontecimiento feliz, pero además en el que participaban muchas mujeres. No estaba la mujer sola con la partera, ¿no? Era como... era un movimiento peligroso porque morían muchas mujeres en parto y acababan siendo una suerte de demonios. Pues eran como diosas, ¿no? Más bien se volvían diosas. Pero tremendas. Sí, sí. Sí, porque su aparición no era afortunada. Bueno, en el mundo maya se dice que eran consideradas como diosas peligrosas porque había una visión de la mujer que era como más... le tenían miedo a la mujer, es lo que se cree. En el mundo mexica era más como mujeres que pasaban a una especie de cielo donde iban a favorecer a los guerreros, ¿no? Pero bueno, en realidad todo esto son interpretaciones de lo que, insisto, de lo poco que sabemos que se dicen los códices después de la conquista y ya tamizado por la evangelización y por las... por las... digamos, por las explicaciones de los mismos indígenas por muchos años después, ¿no? Pero bueno, si es un... Sí. No, pensamos en la gran cantidad de esculturas de la zona de donde era la Malinche, de las muertas en parto, esculturas grandes con esta serpiente enredada en el escómago, pues sí, más bien eran temibles sus... Sí, porque se dice eso, que el mundo maya sí la mujer era vista con temor por el gran poder que tenía, este poder de dar vida, ¿no? Entonces es interesante porque es una concepción distinta a la del mundo del plano central, ¿no? Muy bien, ya habíamos preguntado sobre cómo era un día antes de que entraran los españoles aquí. ¿Qué pasa con las mujeres ya de 1525? Sabemos que esto lo pasa con la Malinche, la casa con otra, con otro conquistador, ella muere un par de años después, pero las demás mujeres, además de Isabel de Bocotosuma, que es una mujer afortunada, en realidad ¿qué pasa con el resto de las mujeres de este mundo derrotado? Pues muchas, bueno, insisto, las nobles, muchas nobles se casaron con conquistadores y crearon estas nuevas dinastías, heredaron sus tierras, ¿no? Y bueno, a ellas les fue, digamos, bien. Muchas hijas de estas mujeres entraron a los conventos, ¿sí? Hay muchas cacicas indígenas que acaban siendo monjas, que eso es interesante, ¿no? Era un destino común para estas niñas. Por ejemplo, las dos hijas que tuvo Isabel Moctezuma fueron monjas, ¿sí? ¿Son las que acaban en Cristo? ¿Cristi? Creo que es el convento de la Concepción, es en donde entran, no sé, pero bueno, ellas profesan ahí en el convento de la Concepción. Y, pero la gran parte, la gran mayoría de las mujeres, que era la mayoría mujeres del pueblo, digamos, van a trabajar en el servicio doméstico. Eso es lo, en el caso de la ciudad, porque hay que pensar, también cuando pensamos en la Nueva España, en esta nueva sociedad que se funda, pues hay muchos pueblos indígenas que siguen viviendo igual, idéntico, que antes de la conquista. O sea, cambia la vida en los núcleos urbanos donde se construyen ciudades españolas y donde llegan a trabajar mujeres en la venta de alimentos en el servicio doméstico, insisto, en la producción textil. Pero en el caso de los pueblos de este vastísimo territorio, pues hay muchos que lo único que pasa con ellos es que ahora van a dar tributo a unos amos distintos a los que daban antes, ¿verdad? Y van a seguir viviendo como vivían antes de la conquista. Entonces, a veces se nos olvida, no pensamos que lo que pasó en la Ciudad de México es para todo el territorio y realmente el proceso de conquista va a durar tres siglos. Los tres siglos de dominio español va a hacer ese proceso en que vayan con su territorio. Sí, bueno. Más. Hacia el norte, hacia el sureste, en fin, ¿no? Más, más, hasta 1937 Lázaro Cárdenas empieza a cerrar capítulos de la historia con el reparto de las hacienda de las haciendas en Equeneras, la ida al yaqui. En realidad, esos capítulos son para que platiquemos en otra ocasión, pero estamos hablando de un proceso que un escritor que se llama Agustín Ramos dice que es la guerra más larga de la historia. Estamos hablando de algo muy, muy, muy complejo. Sí, de hecho, sí. Y estamos acostumbrados a echarle la culpa a los españoles, pero nosotros tenemos culpa también. Pues bueno, digamos que son procesos históricos, ¿no? Yo creo que hay que tratar de comprenderlos porque si seguimos peleados con el pasado, precisamente volviendo a Malinche, pues Malinche es una figura con la que muchos mexicanos siguen peleados, ¿no? Por traidora. Y nos ponemos con los ojos de hoy a analizar cómo esa mujer se alió con los conquistadores y con los otros y realmente pues ella no se alió con nadie, ella sobrevivió como pudo en una circunstancia complicadísima. Pero claro, por supuesto. Pero entonces sí, este proceso de México es un país sumamente complejo por esa historia tan terrible que tiene desde sus orígenes, ¿no? Sí. Y además, pensar en el mundo indígena también como un mundo que era todo igual, todos vivían felices y adoraban a los dioses y les gustaban las flores y los cantos y llegaron los españoles a romper eso, pues eso también es absurdo. Era un mundo en guerra. Si de hecho todos los indígenas que se unen a los españoles es porque estaban en guerra con los mexicas. Entonces, pues hay que pensar un poco distinto esta realidad, ¿no? Pero ahorita eso que usted acaba de decir me recuerda que le pedí que me recordara algo sobre el mural de Diego Rivera y es que efectivamente este mural habla de un mundo idílico, equilibrado, hermoso, cuando era tremendo. Ajá, tremendo. Tremendo. El INA no hace mucho tiempo hizo un descubrimiento terrible en el centro muy cerca del Templo Mayor de un Zompantli de 600 cráneos. Estamos hablando de un pensamiento sobre la muerte y sobre el el matar sobre el homicidio muy, muy interesante que algún día nos llevará a otro tipo de reflexión. Pero por lo pronto yo lo que quería preguntarle era en el primer plano de ese mural de Diego Rivera en Palacio Nacional está el Frida Kahlo como una de las alegradoras. Tiene el cuerpo tatuado o cuando menos adornado, pintado y está ofreciéndose. Y usted me decía que no, que a lo mejor estábamos hablando un poco mal de las alegradoras. Vamos a tratar de redondear por ahí con este tipo de mujer, las alegradoras. ¿Qué es lo que se sabe de ellas? Pues, eran mujeres que tenían sexo con los hombres, ¿no? Y para eso eran, o sea, era su, digamos, su tarea, ¿no? Pero pensar en las prostitutas de hoy que lo hacen por dinero, digamos, o obligadas porque hay alguien que las obliga a todo esto, me parece que es algo distinto, ¿no? En este caso eran mujeres que eran, esa era su tarea, porque insisto, era una sociedad donde todos tenían tareas asignadas y estaban muy bien delimitadas las tareas que tenían que cumplir. Y entonces, bueno, estaba aceptado que para eso eran esas mujeres, ¿no? Porque además también hay algo interesante que tiene que ver con eso que es que el adulterio se castigaba igual y en hombres y en mujeres, pero eran más suaves con los hombres que con las mujeres, ¿sí? y los hombres podían recurrir a estas mujeres alegradoras y no eran vistas como ser adúlteros. Era un adúltero. Sí, entonces, bueno. Digamos, no habría prostitución masculina, que eso es la que no equilibraría. Porque sí, de todos modos eran terribles con los, con los adultos eran terribles. Ahorita estoy recordando. Sí, sí, los apedreaban. Eso en el caso de alguno de los coices, pero por ejemplo en el Tudela les arrancaban la nariz de una mordida y hay fotografías de apaches de principios del siglo XX sin nariz, hombres y mujeres precisamente por adulterio. Por adulterio. Qué horror. Sí, sí, volvemos a los... les arrancaba la nariz de una mordida. Volvemos a los hombres salvajes, ¿verdad? Ay, qué barbaridad, sí. Hombres como seres humanos, ¿no? Sí, sí. No del sexo masculino. En este caso también masculino, sí. Sí. Pero a mí lo que me gustaba que era lo que quería yo terminar un poco con alegrándonos nosotros era ¿por qué Diego Rivera que sabía, decía que nunca había visto ningún códice, pero es clarísimo que había leído el códice Florentino? Ay, claro. ¿por qué? Sí, sí. Y, ¿por qué le pinta la cara de Frida Kahlo a la alegradora? Efectivamente, no está pensando en ella como una prostituta de calle, está pensando en ella efectivamente como una gente que ofrece el sexo como parte de un gusto. Con una visión de una mujer libre, ¿no? Sí. Que un poco es eso, es ejercer libremente la sexualidad que es algo que no es tan común y mucho menos en la época en que Diego Rivera está pintando, ¿no? Pero bueno, Frida Kahlo finalmente sí lo hacía, es una mujer de ruptura, o eso se dice, ¿no? Libre, sí. O sea, rompe con los, con las convenciones de su tiempo, ¿no? Y también por ahí en ese mural Diego Rivera pinta a su esposa en otra parte del mural, ¿no? A Lupe Marín también por ahí está, ¿sí? No lo dudo, era tremendo. Cargando, cargando a su bebé, ¿no? En su rebozo, pero ahí está ella. Sí, sí, sí. Pero sí, estoy de acuerdo en que es una visión completamente idílica del mundo prehispánico. Insisto, esta imagen de un mundo perfecto y maravilloso y precioso que los españoles llegaron a romper. Y bueno, es todo el sentido que tiene el mural de Diego Rivera, ¿no? Lo terrible que fue la conquista. Sí. Y bueno, al Hernán Cortés que pinta todo deforme y en fin, ¿no? Bueno, ahí se lo inventó eso, también tendremos que darle un programa aparte. Sí, sería otro tema. A la figura de Hernán Cortés hay que darle un programa aparte porque no es el mismo. Usted ya nos platicaba cómo fue tratado a partir de 1823. En 1894, cuando lo pasan de San Francisco al Hospital de Jesús, es Cervaldo Teresa de Mier el que hace el sermón y habla de él maravillas. Y en 23 es el que lo tiene que amar. Bueno. Sí, sí, estos son increíbles. Todos los políticos del siglo XIX pasan de un extremo al otro del espectro político. Y 21, y 22. Sí, sí, sí. Sí, entre políticos te veas, ¿verdad? Bueno, eso sí. Pero bueno, sí creo que es muy importante rescatar a Malinche volviendo a esto y rescatar su imagen y tratar de comprenderla, no juzgarla, ¿no? como si la estuviéramos viendo hoy cuando estamos hablando de un mundo de hace cinco siglos, ¿no? Sí, no regañar a los muertos, decía Gorman, y eso lo repetimos cada rato aquí. Exactamente. En México nos encanta regañar a los muertos. Sí. Nos peleamos con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Y Hernán Cortés es uno de los que más regañamos. Hay, de hecho, una anécdota que, bueno, es algo que sucedió en Coyoacán, no sé si ustedes lo recuerdan, en los años 90, pusieron en principios de los 90 una estatua en frente de la iglesia de Hernán Cortés, Malinche y Martín como un homenaje al mestizaje, a este origen de los mexicanos que es español e indígena. Y hubo tantas manifestaciones y fue tal el escándalo que la quitaron. Pero, bueno, fue terrible y ahorita está ese conjunto escultórico está escondido en el parque Xicoténcapi, abandonado, y ya se robaron al Martín Cortés, al niño. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que pasa, ¿no?, de no entender, de no entender el pasado. No, bueno, es que lo entendemos, pero lo vivimos como si no fuera pasado, como si fuera un presente eterno. Sí, exacto, exacto. Y entonces nos vemos en la obligación de ser vengadores de lo pasado. No tenía, no es muy inteligente, pero bueno. Y eso tampoco es un asunto de México. Simplemente veamos los periódicos ahora. Sí, bueno, lo que está pasando en el mundo, ¿no?, con las estatuas. Las estatuas, sí. Se les olvida que son imágenes. Sí, exacto. No son las personas. Sí, sí, sí. Y además, pues, hechos que conmemoran cosas, ¿no?, que rememoran el pasado. Pero bueno, así es. Y que podríamos darle otro uso, eso me parecería que está bien. Sí, claro, reflexionar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, está usted diciendo que ahí en Coyoacán estaba esta escultura de Cortés con la Malinche. ¿Hay alguna otra escultura de la Malinche? No. ¿El sello de la Malinche que está entre Puebla y Tlaxcala está dedicado a ella o a Cortés? Pues, de hecho, no se llamaba así en la época prehispánica, ¿no? Los testimonios de la conquista es que tenía otro nombre, no me acuerdo ahorita el nombre, y es después, a mediados del siglo XVI, cuando lo bautizan como Malinche en honor a la Malinche, pero es la época en la que estaban rescatando la imagen de la Malinche en los códices, insisto, en las hazañas de la conquista. No me acuerdo no me acuerdo el nombre del cerro, pero no se llamaba así. Es algo que sucede ya en la época virreinal, ¿no? Ya. Y pues sí, no hay homenajes, no hay nada, ¿no? Ni siquiera sabemos cuándo muere, dónde quedaron sus restos, de qué murió, nada, ¿no? Se cree que en 1528 o 29, y de alguna de las epidemias de la época, alguna enfermedad europea, pero no, por mucho tiempo hubo una confusión y se pensó que había muerto en los años 50 porque había otra doña Marina en esa época, en la Nueva España, y se pensaba que era ella, pero no, no, ya se ha comprobado que muere en esa época porque en 32 Jaramillo ya está casado con su esposa española. Ya. Entonces realmente pues muere muy joven y deja a sus niños huérfanos muy pequeños, ¿no? También. Bueno, como casi todas estas mujeres de transición. Sí, sí, que fue muy duro, ¿no? También pensemos en lo que fue ser mujer en ese momento, en estar a merced de los conquistadores o de los mismos indígenas enemigos. La guerra, doctora. Sí, un momento de guerra. Gente que nace en los años en 1919 y 1921 en donde es, la orfandad es el el motivo. Claro. Y no hay duda. Claro. Vamos a dar por terminado ya este programa, doctora, darle las gracias por su por su paciencia con todo esto que se vuelve muy complicado a través de de estos medios, pero que también nos salvan y nos permiten seguir trabajando y seguir dialogando y seguir platicando. Además, en un momento clave, estamos a punto de cumplir 500 años del inicio realmente fuerte de la conquista, de la guerra, de la conquista, del papel de la Malinche. en este momento tan claro, pero también el papel de las otras mujeres. Sí, sí, sí. De lo que debieron haber sufrido, se nos olvida que tienen proporción humana y que eran tan hombres o mujeres como somos nosotros. igual. ¿Usted tiene por ahí alguna recomendación para nuestro auditorio que pueda que podamos conseguir más o menos fácilmente para leer? Sí, hay una hay una un libro que a mí me encantó que realmente me parece la mejor biografía de la Malinche que yo he leído hasta hoy que es Malinzin de Camila Tausend Así. Aquí está. Así, sí, sí. Sí. Este libro es extraordinario ella es historiadora y además sabe náhuatl y entonces traduce del náhuatl los o sea digamos va a los documentos originales y hace una biografía que ella misma lo dice donde trata de explicar a la Malinche por lo que hay alrededor porque no es posible hacerla sobre ella porque no hay fuentes. Además habla de sus hijos que eso se sabe muy poco qué pasó con María Jaramillo y con Martín Cortés y ella sí habla de ellos y de los nietos también o sea de un nieto de Cortés y de Malinzin Hernando Cortés y bueno pues es muy interesante porque recobra su dimensión humana me parece con esta obra y otra obra importante que aborda la Malinche que a mí me gusta mucho es esta la Malinche sus padres y sus hijos de Margot Glantz que es de un coloquio que se llevó a cabo a principios del siglo XXI pero es muy interesante porque son distintas visiones sobre la figura de la Malinche y pues también lo recomiendo y hay un documental también muy bueno libre en YouTube que se llama Malinzin la historia de un enigma es de alrededor de una hora y está basado en el libro de Camila Tausen y es muy muy interesante está muy bien abordada la figura de Malinzin entonces me parece que con eso podemos tener un buen acercamiento a su dimensión humana y al mito en el caso del libro coordinado por Margot Glantz ahí se aborda mucho el mito cómo surge el mito de la Malinche y esta visión sobre ella como traidora y demás eso es bueno eso yo recomendaría gracias doctora además de por supuesto de los otros textos que hemos hablado acá de los cronistas de las cartas de relación de Bernal Díaz de Sagún que nos hablan no solo de la Malinche sino de las demás mujeres y de algunas de las costumbres así es bueno pues yo quiero agradecerle esta esta plática y esta entrevista rara no nos acabamos de acostumbrar a hacerla a distancia pero sale bonita y sale bien sale entretenida y bueno quiero agradecerle también a nuestro auditorio por estar atentos a esta a esta plática sobre la Malinche y sobre las mujeres indígenas del último momento del mundo prehispánico o del mundo indígena autónomo a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Guadalupe Gómez Aguado muchas gracias doctora muchas gracias a ustedes y también a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización de la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Madelis al frente en la producción y grabación de Vanivaldo Morales en la edición Rubén Martínez en el apoyo Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima muchas gracias las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México en el Instituto Nacional Gracias.